Gracias por ver el video. Como ya sabréis, en las asambleas celebradas ayer se ha ratificado el que el acuerdo ha alcanzado la dirección y sindicatos. En las asambleas el texto presentado se ha aprobado en 86,5%. En la última asamblea celebrada en el abril se decidió buscar la vía del acuerdo y negociación a través del CRL como última posible salida al conflicto. El objetivo era sentar a la dirección en una mesa ante una tercera representación nivelada de la clase. Si no se conseguía, el conjunto de la plantilla iniciaría una huelga de carácter indefinido como último recurso de denuncia y respuesta. El CRL recogió el volante lanzado por el comité de huelga y su presidente Tomás Arrieta invitó a ambas partes, dirección y sindicatos, a una reunión para abordar todos los puntos del conflicto laboral existente y buscar una solución definitiva de ellos. La cita era el jueves 27 de abril a las 9 horas. Desde esa fecha y a lo largo de ocho reuniones maratonianas, sindicatos y dirección hemos tomado parte activa en una mesa en la que los cinco puntos del conflicto y la restauración de las relaciones laborales han sido el eje de actuación. Consideramos que a través de esta mesa se ha conseguido, uno, apuntar el conflicto de manera global, ya que la dirección solo recogía uno de los cinco puntos, contar con un observador externo que ha colaborado en su desarrollo y ha reconocido la existencia de un conflicto basado en cinco puntos desde el primer momento, evidenciar la distancia de las declaraciones realizadas por la dirección hasta la fecha y la actitud expresada en la mesa de negociación y además se ha creado un marco donde, aunque haya costado mucho, se ha respetado a la representación sindical y se ha dado validez a sus argumentos. Con estas claves y basándonos en un pacto de silencio acerca del contenido de las negociaciones, se consiguió elaborar un borrador del acuerdo que fue entregado a las partes el pasado jueves 17 de mayo, 20 días después del inicio de las conversaciones. Este recorrido realizado en tan poco tiempo demuestra que nos encontrábamos ante un conflicto laboral y no político como otras personas se han empeñado en hacer ver. Del mismo modo que ha demostrado que era absolutamente necesario resolverlo en una mesa de negociación en la que ambas partes fuéramos respetadas y se tuvieran en cuenta los derechos de las y los trabajadores. Dice el dicho popular que el tipo pone a cada uno en su sitio y desde los cinco sindicatos aquí presentes creemos que el final de este conflicto ha sido representado tal y como la parte social reivindicábamos. La única pega ha sido que este mismo acuerdo podía haberse alcanzado mucho antes y haberse evitado todo tipo de movilizaciones, declaraciones, denuncias, molestias adquirientes y especialmente la criminalización sucedida por los trabajadores y trabajadoras del suburbano. No queremos entrar en un debate de vencedores y vencidos. Los cinco sindicatos aquí reunidos queremos mirar al futuro y esperar que a partir de ahora se respete la potestad e introducción de las y los trabajadores. Lo dijimos en su día, la base es el respeto y respetando a las personas y sus derechos hemos conseguido llegar a este acuerdo. Si se mantienen esas pautas y se respetan también los acuerdos no habrá mayores problemas. Si por el contrario volvemos a anteriores actitudes, estos cinco sindicatos hemos demostrado nuestra capacidad de lucha y respuesta contando con un amplio respaldo de trabajadores y trabajadoras. En cuanto al contenido del acuerdo, como podéis observar en el documento que os hemos entregado, aborda los cinco puntos del conflicto e incluye dos cláusulas novedosas. La primera propone la creación de un foro de carácter mensual entre direcciones e indigratos que permita que la información fluya entre ambas partes y que las relaciones laborales vayan recuperando el sitio que les corresponde. La segunda nos permite acudir a pedir interpretación en caso de posibles incumplimientos a las personas del CRL que han colaborado en la consecución del acuerdo. No queríamos despedirnos, sin antes remarcar algunas cuestiones. Reconocer el esfuerzo realizado y la coherencia mostrada en los últimos 16 meses por la plantilla en el nuevo Bilbao. Agradecer la comprensión de las personas que directa o indirectamente se han visto afectadas por paros y por movilizaciones. Y reconocer el trabajo realizado por el CRL a través de su presidente y su coordinador político.